Esto va con afecto y cariño, para ti chica bonita Baila, baila corazón, baila, baila sin parar Esta cumbia es para ti, quiero verte disfrutar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Tropical Sureste está, tocando sin descansar Baila, baila corazón, goza el ritmo sin parar Que el conjunto toca ya, pa' que lo puedas bailar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Con un traguito de ron, pa' alegrar el corazón Con un traguito de ron, pa' alegrar el corazón